Hoy ha habido un jodido huracán de dinero Hoy le hemos dado la oportunidad a 16 suscriptores de conseguir mil jodidos asegurados Soy millonario Y si tú también los quieres conseguir simplemente deja tu like y comenta tu idea en los comentarios Y feliz año 2021, 2020 ¡Campakampakampak! ¡Miren de aquí! 2021 va a ser un gran año para la mafia rusa ya que si te suscribes no te va a poder matar ningún virus ¡Por ser ruso como yo! Usa el código harta para ser como nosotros, rusos vaciosos Estos 16 suscriptores de aquí hoy se van a poder llevar mil euros a su casa ¡Vamos! Pues chicos, tenéis 5 minutos a partir de ya para esconderos Espero que os escondáis súper, súper, pero que súper bien porque esto va a ser una locura ¡Vamos! ¡Míralo, míralo! ¡Son 500! Cada lado que miro hay mil millones de personas ¡2 minutos 45 segundos chicos para esconderos! Y lo único que necesito saber la verdad es que si Mago, Lávaro y Samu están en el mismo sitio Porque van a ser 3 personas gratis si los encuentro los 3 Vale, para la gente que pregunte por qué con Samu ya estamos bien es porque quedemos en que al final les regalé una skin Y pues ahora ya estamos en pates, por decirlo de alguna forma ¡Hola chavales! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué sucede? ¡Guacho! ¿Qué pasó chavales? ¿Todo bien? ¿Samu con Maguito? Sí, sí, todo bien Chavales, lo único que quiero saber ¿Os vais a esconder los 3 juntos o me lo vais a intentar ligar? A ver, a ver, eso es lo que estamos pensando Tío, las cosas como son Vení, vení chavales, vení, vení ¿Venís dónde? ¿Dónde estás? El menudo cipio tienen ahí liado, tío Eh, 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 y aquí, aquí, mirad Mirad esta caja de aquí, la azul, esta Pero, por aquí, escucha, hermano, hermano, hermano Fuera coñas No sé yo, eh Vale, vale, nos quedamos aquí los 3 Pues chicos, chicos Voy a empezar a buscar ya porque esto Esto está a punto de liarse Vale, acaba de empezar el contador Y Artel nos va a empezar a buscar Y si os encuentro nos va a matar, que no va a pasar O sea, le vamos a reventar y además tenemos al Álvaro y al Samu Vale, chicos, empieza la cacería Tengo que encontrar a 16 personas en el mínimo tiempo posible El último que sobreviva se lleva mil euros, chicos Tú, Álvaro, ¿cómo estás dentro de la maldita caja? Yo, literalmente, eh, no lo sé ni yo, pero... Álvaro Maguito, Maguito Dime, dime, dime Es que ya he venido a buscar Bueno, estamos liando ahora de repente ¿Dónde estáis, Maguito? Mira, escúchame, a mí no me vas a encontrar nunca Y al Álvaro, aún menos Pues mira, eh, si, si estáis en un edificio Ya te digo yo que la hayáis cagado En plan, salid ya de ahí pitando Porque os voy a meter un arponazo Os voy a meter... Os voy a empaquetar Vale, chavales, estoy segurísimo, segurísimo, segurísimo Que están los tres juntos En plan, no tengo la menor duda Pero es que llevo maldita mente dos minutos Y no he encontrado a ninguna maldita persona ¿Dónde están mis suscriptores, tío? No, a mí no, aún no se fijan ¡Oh, no, 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 no! ¡Samu! ¡Samu, Samu, Samu! ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡Eh, que me he bugueado! Mira, mira, mira esto Mira, Álvaro Y agáchate ¡Lol! ¿Tú, en serio? ¿Me está empezando a cabrar? Es que no hay nadie No hay nadie en el mapa ¡Que no hay nadie en el mapa! ¡Woo! 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 Increíble 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 Escondite Acá, Miguel Increíble Escondite Gives Daddy O sea Increíble, chicos O sea Este es el nivel de mis suscriptores O sea Ya me jodería que nos encontraste aquí, ¿eh? Escúchame Somos tres Si nos encuentras Vamos a pico Le reventamos ya, pico Llevo cuatro minutos Para encontrar a dos personas Pero yo no veo ninguna huella Sí, sí, sí Que sí que lo es Sí que lo es Hermano Me estoy rayando Está encima del regalo Es que Es que aquí tampoco hay gente, tío Es que no lo entiendo Tío Pueden ya, por favor Que no quiero perder mis euros Madre mía ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que he visto su pico He visto su pico, chicos He visto su pico Ríndete Ríndete Hasta ¡Vamos! Sí, señor, chicos Tres personas Llevo Cinco minutos Cuarenta segundos Me cago en mi muerto Necesitamos saber dónde ¿Eh? Una polla que se ha quedado ahí todo el tiempo Una puta polla que se ha quedado ahí todo el rato ¡No puede ser! Ahora somos un equipo de cuatro Y ahora sí, chicos ¡A buscar a la gente a correr! Maguito, maguito ¿Dónde estáis, cabroncitos? Hemos bugueado nuestro escondite, Arta ¿Cómo que lo habéis bugueado? Son escondites lifehack Pero, eh... Ahora mismo somos cuatro personas Buscando por todo el mapa Y no encontramos a ninguna persona Llevamos a ocho minutos treinta segundos Buscar todo lo que queráis Que, o sea, no los encontráis nunca Estoy escuchando a una puta persona aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo entro? Hostia, entonces el de arriba es el Arta ¿Cómo entro yo al regalo aquí? Es que hay varias personas aquí, ¿eh? ¿Vale? ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¿Qué pasa, chavales? ¡Esclavos! ¡Vale, Arta! ¡Arta! ¡Arta! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Vaca, vaca, vaca! ¿Qué pasa? ¡Vaca, mierda! ¡Qué puto susto, tío! ¡No! ¡No me lo creo! Tío, mano Pero, ¿cómo lo he encontrado, tío? Llegas, Sambu, a no saltar donde estaba Labra Y no lo encontraría en mi maldita vida ¡No, no! ¡Pues, chavales! De momento está ganando Labra Pues, Maguito, mucha suerte Y espero que no me encuentres en tu puta vida ¡Cinco minutos todos escondidos! ¡Ya, ya! ¡Vamos, chavales! ¡Seguirme todo el mundo! ¡Venir, venir, 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 venir! Chicos, estamos en la parte izquierda de la casa ¡Vamos todo el mundo al mismo sitio! Y el que más quiero encontrar es Al Arta, al Álvaro y al Sambu A estos tres los quiero reventar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, 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 vale Chicos, chicos Vamos a meternos todos aquí Vamos a meternos todos aquí ¡Vira, vira, vira, vira! Chavales, ¿queréis que sobrevivimos a Mago? ¡No! Sí, 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 sí ¡Queda un minuto! Realmente no tengo ninguna pequeña pista Para saber dónde podrían estar Eh, Mago, ¿qué pasa si te digo que somos 16 personas en el mismo sitio Y que no nos vas a encontrar en tu vida? ¿Cómo que sois 16 personas en el mismo sitio? Somos 16 malditas personas en una habitación Y te quedan menos de 10 segundos ¡5, chicos! ¡4, 3! ¡Vamos! Ahora me tengo que buscar a mí Chavales, todo el mundo quieto, por favor Vale, la casa es tremenda O sea, tienes otra Espérate, espérate, espérate ¿Qué os voy a encontrar? ¿Qué se está escuchando pasos? Hostia, es que la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pillo! ¡Me pillo! ¡What! ¡Oh, no! ¿Qué dice guacho otaku? ¡Chavales! ¡Va, pero! ¡No dejes! ¡No dejes que entre! ¡No dejes que entre! ¡Bro! Escucha pasos ¡Ah! ¡¿Qué hacen todos aquí?! ¡Correr! 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 ¡Ah! 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 ¡Correr, chicos! ¡Correr! ¿Qué hacen todos aquí? ¿Qué hacen todos aquí? ¡Malditas ratas! Me sabe mal O sea, realmente me sabe mal Porque los he encontrado a todos de una Vale, les voy a dejar 20 segundos Vale, lábaro Si viene mago me avisa, ¿vale? Todos en fila Todos en fila Somos la fila de India Vente, lábaro Todos en fila Yo voy a ir primero Vení, 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 vení ¡No, no, no! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué de peña! ¡Lol que de peña! ¡Lol que de peña! ¡Lol que de peña! ¡Lol! ¡Lol! ¡Corre! ¡Otro! ¡Otro! Vale, está detrás mía Está detrás mía ¡Ah! Vale, mira, mira, mira Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Acaba de pasar Por al lado mía Literalmente ha estado detrás mía Y me he metido No sé dónde estoy No sé dónde estoy ahora mismo O sea, ¿cómo ha conseguido huir el perro, eh? ¡Que les ha pillado! ¡Ha pillado mí su compañero! Aquí hay dos que los voy a llamar Bro, son gemelos Son los gemelos los llamaban, ¿eh? Yo no miro porque acabo de pasar al labio ¡Ale! 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 A ver, Arta Te acabo de encontrar Estabas en una maldita pecera ¿Qué hacías ahí? ¿Qué quieres, mago? A ver, ¿qué quieres? A ver, Arta Yo soy un hombre de negocios, ¿vale? Sí Porque te he cogido a ti Entonces, quiero que me ayudes a buscar esa skin Y si me encuentras esa skin, te dejo vivir ¿Qué te parece? Eh, mago, pues yo te tengo otro trato Eh, tú tienes dos armas, ¿verdad? Efectivamente Quiero que me des una y mato a cualquier amigo que... O sea, a cualquiera de mi equipo Pues Arta A ver, no te pienso dar una arma porque no me fío en nada Pero nada de ti Tú me ayudas a buscar un tío y yo a cambio te dejo vivir Ese es el único trato que hay aquí Vale, mago Estoy contigo, vale Te muestro dónde hay una persona Yo solo te digo Como te voy a hacer algo raro Así te mato de una Espero que no me ayudes a la trampa Vale, chicos Me he vuelto a ensordecer Y ahora mismo quedamos tres personas de mi equipo Chicos, Anthony y Miguel Por favor, uniros en el mismo sitio Que yo ahora mismo voy a darle vueltas al mapa, ¿vale? Quiero que os unáis al mismo sitio Voy a llevarlo hacia allá Y vamos a reventarlo a picazos, ¿vale? Pero por favor Necesito que os unáis Necesito matarlo a picazos, ¿vale? Por favor, confiar en mí Vale, maquito Creo que había un pavo por aquí, creo, ¿eh? ¿Sabes lo que veo yo? Que me estás haciendo perder el tiempo Has hecho un rodeo que no ha servido de nada ¿Qué caso? Ven, hombre, ven Ven, ven, ven Por la playa, aquí hay uno Vale, creo que era por aquí ¡Ahora! 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 ¡Venga de picazos! ¡A picazos! ¿Qué haces? Vale, mátalo, mátalo ¡Toda! ¡Una guerra! ¡Maldita rata! ¡Eres una rata harta! ¡Y equipo! ¡Y equipo! ¡Ah! ¡Harta eres una rata! ¡Mago, eres un cerdo! Pues, maquito, nos vamos a esconder ahora mismo Tú y yo ¡Vamos! Pues, maquito, dos minutos para que tú y yo nos escondamos Y todos los suscriptores a buscar Si te encuentran a ti primero, ganaré yo los mil euros Si me encuentran a mí primero, pues ganarás tú los dos mil euros, maquito Vale, vale Lo veo bien Lo veo bien Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Aquí se va a decidir todo, todo, todo el vídeo, chicos Lo único que quiero es que, mago No gane esto Chicos, creo que tengo el mejor escondite del mundo Creo que tengo el mejor escondite del mundo Lo único que tengo que hacer es lo siguiente Harta, corre, harta, corre, harta, corre, harta, corre, harta, corre Vale, chicos, tengo el mejor escondite Tengo el puto mejor escondite 5, 4, 3, 2, 1 Podéis buscar Vale, mago Aquí se decide ¿Tú te llevas los mil euros o me los llevo yo? 9 suscriptores buscándonos No, no me jodas, no me jodas Hay un tío aquí, hay un tío aquí, hay un tío aquí ¡Hay un tío aquí! Vale, ¿qué no me he visto? ¿Lo he visto o no me he visto? Me he encontrado a un tío pero me lo he matado Espérate, estoy huyendo, estoy huyendo Chavales, que habéis encontrado a un mago y no lo he matado Pero que estáis enfermos ¡Me estoy disparando, me estoy disparando, me estoy disparando! ¿Quieres darle una bala, tío? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y de como el Soraki! ¡No, paciente! ¡No! ¡Vamoo! ¡Sí, señor! Y a mí nunca me vais a encontrar Pero bueno, no pasa nada, chicos Vuelvo a repetir Canales de todo el mundo que va a participar en este vídeo En la descripción Suscribiros a sus canales Al de mago, al de lábaro y al de Samo Y yo me voy a gastar mi dinero ¡Epa! ¿Dónde vais? ¿Me habéis contado que se ha acabado el entretenimiento? Pues no, hoy vivo muy elegante Así que por aquí tenéis los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y por aquí tenéis el vídeo de ayer Y ahora sí, divertiros y yo me voy ¡Váhörí! ¡Suscríbete a la canal! ¡Suscríbete a la canal! Gracias.